A pesar de que no tenemos manga de Dragon Ball Super aún, sí tenemos un nuevo capítulo de Dragon Ball Kakumei este mes, y yo sé que llegó un poco tarde, pero les avisé por ahí en comunidad que el autor había dicho que iba a salir pues algo más tarde este manga el día de ayer, por eso lo traigo hasta ahora porque salió bastante tarde, y aparte pues no salió la traducción en inglés y me puse a traducir del francés lo que me demoró aún más. Pero bueno, espero apoyen este video y los que se vienen para un proyecto importante para este canal que se está acercando, y con su apoyo podremos llevarlo a cabo. Tampoco no olviden que pueden leer este manga en su página oficial, o al menos ir a ojearlo para que las vistas le cuenten a los autores, a los cuales también pueden seguir en sus redes sociales que estarán en la descripción. Sin más por agregar, ¡comencemos! Damos inicio al capítulo con una grieta en el espacio de la cual emergen Amaron y sus secuaces, y recordemos que este ser ahora es el nuevo Hakai-shin del universo 14, mientras que el antiguo dios se encuentra sellado por el hechizo de Daishinkan. Vemos como Salaga dice que ahí tiene al famoso cubo, y Dola dice que jamás pensó que vería un vehículo divino. Entonces rápidamente estos lo abordan y salen a toda potencia de ahí, y Dola pregunta cuál es el combustible que hace moverse a ese cubo, ¿será acaso magia? Pero le responden que es la energía vital de los pasajeros, lo que lo deja helado. Entonces Salaga pregunta a dónde se dirigen, por lo que Amaron responde que irán al palacio de Daishinkan. Estos se sorprenden preguntándoles si sabe dónde es, pues esa información en condiciones normales solo la conocen los ángeles. Así que Amaron dice que todo en el universo tiene una función, y nada está puesto al azar. Lo que deja confundido a Dola, quien pregunta si es que no pueden saltar al universo que quieran sin llevar un orden. Pero el nuevo Hakai-shin le responde que todo lleva un orden en su itinerario. A su vez le explica que hace unos años solo eran 12 universos los que existían, y los dioses usaban la palabra universos gemelos o dobles, pero fue una corrección luego de que ellos desaparecieran. Y le explica que mucho tiempo atrás coexistían 18 universos, y se formaban en grupos de 3, llamados los universos triples. Por lo que su universo 14 compartiría las mismas galaxias, los mismos planetas y especies que los universos 5 y 8. Por eso ahora vuelven a vincularse a los universos de los Hakai-shin, Arak y Liquir. Dola pregunta si entonces el lugar donde nació existe de igual forma en otros dos universos, pero Amarón le responde que Salaga y Dola son la excepción a la regla, ya que son del reino de los demonios, del cual hay uno diferente en cada universo. Y procede a explicar cómo están organizados los universos, los cuales tienen un apodo o etiqueta. De esta forma, el universo 1 es llamado Supremo, y el 12 el último, y están vinculados al 18, llamado Prodigioso. El universo 2 es Benevolente, y el 11 de Justicia, que va también unido al 17 del Deseo. El universo 3 es Espiritual, y el universo 19, Macho. Sí, así dice la etiqueta y, pues bueno, Macho. Y estos van con el 16 en conjunto, el cual este es llamado Juguetón. También el universo 4 es llamado Travieso, y el 9 de Retorcidos, los cuales se vinculan al 15 de Malditos, formando otros 3. Y en el universo de ellos, o sea el 14, es llamado Ambicioso, y está ligado al universo 5, llamado Equilibrado, y el universo 8, llamado Trabajador. Finalmente, el universo 6 es llamado Retador, y el 7 es llamado Peleador. Y estos están en manos de los hermanos Champa y Bills, los cuales están vinculados a Balkan, del universo 13, llamado Campeón. Ahora, ya con esa información, Dola se percata que los universos están organizados en circuitos en los que están los 3 universos conectados, seguidos de otros 3. Por lo tanto, no hay forma de ir de un universo a otro, a menos de que estén conectados dentro de un circuito. Y a Maron le dice que en ese momento ellos están entre el universo 8 y 6. Por lo tanto, cuando habló con aquel ángel de su universo, llamado Jerez, este le dijo al final de su mensaje, que el palacio de Daishinkan está en un lugar aislado de los universos, que es solo accesible pasando a través de unos portales en un orden específico. Y dicho orden cambia cada 100 años, por lo cual Jerez le compartió la actual configuración que debe seguir para llegar al palacio. El primer portal se encuentra en el universo 4, por lo que su viaje será largo, ya que tendrán que cruzar 5 universos al hilo, pero al llegar a los portales tendrán atajos gigantescos. Entonces, Salaga dice que van a aprovechar sus paradas en los universos necesarios para advertir de la presencia del ahora nuevo dios destructor del universo 14. Luego de un tiempo, estos llegan al universo 4, al planeta Rosemary, donde al llegar, Dola con su magia prepara una gigantesca presentación con una gran imagen proyectada, donde les dice a todos que se arrodillen ante el dios destructor, Hamaron. Pero como estos no saben de qué habla, con su poderosa magia hace arrodillarse a todos los presentes en el lugar. Salaga dice que quizá son seres que no utilizan lenguaje hablado, pero en ese momento, alguien le pregunta qué es lo que busca ahí y cuál es la razón del por qué quieren reclamar un pueblo tan insignificante. Y podemos ver que se trata de Ganos del universo 4, o sea, el protector del universo 4, junto a Hop y Chappell, ambos del universo 9. Dola explica que vienen del universo 14, y ahora tienen frente a ellos a su nuevo líder. Por lo que Ganos se confunde, ya que le dice que hace dos años en el torneo de poder, les dijeron que solo había 12 universos, y ahora le dicen que vienen del universo 14, así que supone que es algo de lo que les advirtió hace unos meses Daishinkan. Así que les dice que eso ya no importa, pues no son bienvenidos en el planeta Rosemary. Dola dice que si entonces se van a revelar, tendrá que jugar con ellos un poco, sobre todo con ese de las piernas de pollo. Sin embargo, Salaga lo interrumpe y le dice que hoy se sienten generosos, y si se arrodillan, ahora mismo los van a perdonar, cosa a la que Ganos dice que obviamente no lo harán, y proceden a tomar posiciones de combate. Ganos pasa a transformarse en su forma de águila o halcón humanoide, y Salaga le dice que no hay manera de que un dios de la destrucción se manche las manos con un sujeto tan débil, así que Hop se aterroriza al escuchar que tiene enfrente ellos a un Hakai Shin, por lo que Dola le pide de favor a Amaron si le puede dar dos minutos para enseñarle a estos sujetos los errores que no van a volver a cometer jamás. El Hakai Shin del Universo 14 acepta la petición y les da la espalda, entonces Ganos les dice a sus compañeros que no pierdan el valor, pues conoce a alguien que no dejará que otro Hakai Shin camine por su universo así de tranquilo, así que estos se preparan para luchar, elevando su poder y el dúo de demonios también lo hace. En ese momento, nos situamos en el mismo universo, pero en el planeta de Kitela, donde este se percata del ki de otro dios destructor y dice que no lo conoce, así que su ángel le comenta que esa energía oscura que desprende ese supuesto Hakai Shin no debe significar nada bueno. Kitela dice que si no reconoce esa energía de Hakai Shin es porque viene de esos universos resucitados, pues él no era dios destructor cuando aquellos universos fueron destruidos. pero Kognig le dice que él tampoco reconoce esa energía y nunca la había sentido, sin embargo, es más débil que la de Kitela, pero eso no quita que la situación deje de ser peligrosa. Kitela se ríe y dice que es claro lo que harán, pues se trata de su universo y él prohíbe a cualquiera que intervenga en él, con o sin su autorización, así que le dice a su ángel que vayan de inmediato hacia ese lugar. De ahí volvemos al planeta Rosemary, donde vemos una gigantesca destrucción de la ciudad donde estaban. Hay niños llorando y cientos de personas sin vida. Ahí podemos ver a Ganos, quien apenas puede mantenerse en pie y detrás de él a Hop y Chapil, ya sean conscientes o en el peor de los casos, sin vida. También vemos a Salaga y Dola sin rasguños aparentes y detrás de ellos una energía maligna tomando forma, la cual es de Amarón, quien se sienta arriba de todos los cuerpos y este les dice que no fueron ahí para destruirlos, sino para decirles que el fin de todo se acerca. Este les dice que aún no es muy tarde para tomar la decisión correcta y no estar en el equipo equivocado, y como vieron que no pueden hacer nada contra Dola y Salaga, quienes usaron una pequeña parte de su poder, tampoco podrán contra él, que es muy superior. Es más, él ni siquiera está cerca del poder del señor Drommel, o sea, el Hakai-shin verdadero del universo 14. Ganos no sabe de quién rayos habla, así que Amarón le dice que no le va a explicar nada más allá de que piense en la vida de los suyos y quizá tenga chance de entrar a su equipo. El protector del universo 4 le dice que al parecer no sabe con quién se está tratando y lo que podrían llegar a hacer, pero en ese momento, Dola utiliza sus poderes y parece extraer su energía vital o algo parecido, ya que la apariencia de Ganos se nota mucho más vieja. En ese momento, Amarón se percata que Quitela viene en camino, así que les dice a sus secuaces que ya se debe venir. Luego vemos como el Hakai-shin ratón despierta a Ganos, el cual parece estar como antes, sin ser un viejo. Este se sorprende por ver su condición y Quitela le dice que está hablando muy rápido. Cotnick le dice que los disculpe por llegar tarde, entonces Ganos busca a Chapil y a Hop, pero mira que estos están bien, sentados cerca de ahí. Quitela se percata de que aquellos sujetos le llevan ventaja, así que dice que irán tras ellos en el cubo, pero viendo su trayectoria, parece que están yendo a un portal en específico. El destructor pide que le traigan su cubo, pero este dice que tardará un poco porque se lo prestó a su hijo. El Hakai-shin se molesta un poco porque dice que esperaba que los mortales les ayudaran en la guerra, pero ahora se da cuenta que no todos pueden y Cotnick dice que también los que tienen la fuerza necesaria no deben quebrarse mentalmente, refiriéndose obviamente a Ganos. Quitela le dice a Cotnick que limpie todo ese destrozo y se asegure que los habitantes que quedaron olviden todo lo que pasó ahí, ya que no quieren causar pánico innecesario y se van a llevar a estos tres con ellos. Luego pasamos a ver cómo Amaron y sus secuaces continúan viajando en su cubo a toda velocidad. Estos llegan al gigantesco portal del universo 4 y de ahí saltan al universo 10, donde vemos cómo se dirigen al planeta Argon. Ahí nos muestran a algunos de los guerreros de ese universo, pero solo eso, no se dice si interactuaron o algo así. Lo que sí se nos dice es que para ese entonces ya habían pasado 5 meses y los dos universos han entrenado muy duro con la única misión de defender su legado y las generaciones venideras. Aquí se nos muestra a Ribrian y Kakunza entrenando, también a Bills y Champa meditando y a Bulma y Vegeta descansando. Pero en el universo 11 vemos a un joven guerrero que se propone alterar el resultado aparentemente inevitable de la guerra que se avecina. Una nave se aproxima al lugar y vemos que se trata de los Pride Troopers, donde Dispo dice que desde el aviso de Daishinkan, la mayoría de la gente mala se ha movilizado y quieren tomar ventaja de la tensión para ganar más territorio. Luego vemos como estos se encuentran a Gohan, quien está bastante serio en el lugar. Dispo dice que después de 5 meses está irreconocible y le pregunta a Jiren si pensó que se convertiría en algo así cuando fue por primera vez con ellos. A lo que el Gris dice que la única razón por la que aceptó que se uniera fue por la deuda que tenía con el universo 7, pero ahora se encuentra feliz porque es uno de sus hermanos. Gohan le informa a Kassaral que el planeta fue limpiado como él ordenó, así que este último le dice que no pensó que acabaría con un ejército así en 3 días, pero sabe tan bien como él que no debía dejarlos vivos, pues esos sujetos han causado muchísimas muertes y accidentes, y por hacer algo así, podría quedar fuera de su grupo. El Saiyajin se disculpa con su superior y este le dice que la Tierra le enseñó que si alguien es tu enemigo hoy, después podría ser tu aliado si le das la oportunidad. Así que Kassaral le dice que siga perdido en su mundo de osito de goma, pero aún así le agradece por la misión cumplida. Jiren le pregunta a Gohan por qué le pidió que viniera, a lo que el hijo de Goku le responde que él apenas lleva 5 meses con ellos, pero que su meta va tomando forma, gracias a ellos en particular. Ahí vemos un flashback donde están los Pride Troopers con Gohan al momento que este se vuelve uno de ellos. Toppo le pregunta al nuevo miembro el por qué vino con ellos si pudo entrenar con su gente en su universo, pues Vegeta sería incluso un mejor maestro que ellos. Así que Gohan le dice que eso puede ser cierto, pero realmente quedó muy interesado en su universo desde el torneo de poder. Pero especialmente en su Kaioshin. Vermode le pregunta qué es lo que le interesa de Kae, el cual es el nombre del dios creador de su universo. Y Gohan le dice que no puede explicar bien el por qué, pero es como si los Kaioshin estuvieran conectado con él desde que fue a su mundo y puede sentir sus energías y potenciales. Margarita le dice que el mundo de los Kaioshin no es como los demás y es muy raro quién pueda entrar ahí, pero por lo que puede ver él hasta vistió sus ropas y arcillos en su paso por allá. Y Kibito lo hizo un aprendiz de Kaioshin, lo que podría darle respuesta a lo que él siente. Jiren le cuestiona a Gohan qué fue lo que su Kaioshin le dijo sobre Kae, a lo que Gohan le dice que le contó cómo nacen los Kaioshin de ese fruto dorado de un gran árbol sagrado, pero Kae fue una fruta dorada tres veces más grande que las otras, lo que explica su intenso ki comparado con las otras frutas y en todo caso no hay otro dios creador como Kae. Bermode se percata de que Gohan sabe de lo que habla, así que se cuestiona qué tendrá en mente este chiquillo. Entonces, este le dice que Kae posee habilidades que sus colegas dioses jamás tendrán en su vida, pero le exige que le diga qué es lo que tiene en mente. Gohan le dice que por alguna razón rara sólo cuando activa su forma definitiva siente como que algo no lo tiene conforme del todo, como si dentro de él algo estuviera parcialmente desbloqueado. Jiren le cuestiona por qué no le dijo eso al Kaioshin de su universo, a lo que el Saiyajin responde que en aquel momento tenían el tiempo en contra, además de que ya lo había hecho mucho más fuerte de lo que era. Margarita le dice que en resumen lo que quiere es que Kae despierte por completo esa parte de su desbloqueo que siente que no está usando y exactamente él sería el indicado para hacer eso. Gohan le dice que sí, pero que viéndolo bien es algo absurdo, sin embargo Margarita le dice que se calle y que en realidad eso que siente dormido dentro de él es que los pasos no fueron realizados en el orden correcto. Esta explica que cuando un Kaioshin despierta un potencial hay varios pasos a seguir en un orden preciso y esto requiere de una concentración extrema. No todos los Kaioshin pueden despertar un potencial, de hecho solo unos pocos pueden y tal vez el que hizo en Gohan ese ritual no fue lo suficientemente riguroso. Ahí Gohan recuerda como el anciano supremo estaba realizando el ritual pero distrayéndose con una revista de chicas cosa que Margarita también puede ver y esta le dice que bueno eso obtiene por dejarse llevar por un Kaioshin pervertido que se fusionó con una bruja poco confiable y con un padre Saiyajin y una madre terrícola con su potencial liberado por un Namekusein y por segunda vez por un dios creador las condiciones estaban dadas para que su potencial realmente estuviera totalmente despierto y Gohan dice que ahora no tiene dudas y quiere alcanzar su máximo potencial para proteger a todos ahí en su mente Gohan dice que ahora entiende lo que significa ser un vigilante y protector y lo admira por eso diciendo finalmente el nombre de Son Goku si así llama a su padre por su nombre no sé si sea algún error de aquí de la página o realmente eso sea lo que esté diciendo el Saiyajin y lo digo de esta forma porque no acabé de entender por qué lo dice porque bueno sabemos que Goku no es un justiciero y protector del todo pero bueno sigamos luego de eso les da las gracias a todos y Dispo le dice que no necesita ser tan formal entonces ahí volvemos a ver a Gohan entre el humo y este le habla a Jiren y le dice que quiere pedirle un favor pues desde su infancia nunca vio a un solo enemigo enfrentarse y luchar contra su padre como lo hizo él en el torneo de poder incluso debilitado en su lucha contra Freezer y el androide 18 siguió siendo mejor en todos los aspectos y sin duda es extraordinario en su mente Jiren dice que además de las habilidades innatas y la facilidad para la lucha que siente en Gohan su mirada su mirada y su aura son muy diferentes a las de su padre quien vemos que en esta imagen se ve reflejado detrás de su hijo entonces Gohan le dice a Jiren que pelee contra él usando su máximo poder y mientras espera que Kae lo ayude hará hasta lo imposible por romper sus propios límites y aquí termina este capítulo dejándonos para el siguiente el combate entre estos dos así que si te gustó el video con un like y una suscripción con la campanita activada apoyarían muchísimo todo este esfuerzo hecho para traer esta traducción directamente del francés ya que la que estaba en inglés tenía muchos errores aparte de salir aún más tarde que su versión en francés y por ello la salida del capítulo se retrasó aún más por eso se subió hasta esta hora así que sin más por agregar yo soy su amigo Mexi y nos vemos en otro video chao y cuídense mucho y no olviden seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción ahora sí chao